Esto va a ser un par de desastres. Se han pedido problemas y de segundo, traumas. Borja de la Vega, representante de artistas, debuta en el largo con Mia y Moi, del que también firma el guión y en el que junta dos potentes actores, como son Bruna Cousy y Ricardo Gómez. Los acompañan Eneko Sargadoy y Joen Manjón, también excelentes, en un drama de cuatro personajes que transcurre prácticamente en una única localización. Dirigir no ha sido una ventolera que me ha dado ahora, sino que más bien ha sido algo que queriendo hacerlo siempre he ido haciendo otras cosas que por otro lado espero que hayan nutrido el momento que me he plantado a dirigir. Nació la idea de la necesidad de, bueno, queremos hacer cine, queremos hacer una película, tú quieres dirigir una película, tú quieres que trabajemos juntos, nosotros también. Una aislada casa de verano, de esas en las que el tiempo parece improductivo y los problemas distantes, acoge a dos hermanos que afrontan el fallecimiento de su madre de forma muy dispara. Esta playa nos la descubrió mi madre. Veníamos aquí cuando éramos tres. ¿Te acuerdas? Mia trata de seguir adelante y gestionar la pena con la mejor de las caras. El personaje se construye en cuanto al hermano. Mia, su preocupación en ese momento es poder ayudar a Moy y salvarle a él para, de alguna forma, salvarse a ella. Ella está en un momento muy duro porque se le acaba de morir la madre, pero hay algo de paz en el estar allí, en el estar ayudando al hermano, en el reencontrar la casa de la infancia. Mientras Moy se presenta arrasado por el dolor, al borde del autismo. Se encuentra con la incapacidad de comunicarse. Lo que intentamos con Moy era que todo lo que se pudiese comunicar con una mirada o con un gesto, pues intentara ahorrar que lo dijese. ¿Tú quieres tener hijos? Perdón, igual es una pregunta incómoda, ¿no? No, no te preocupes. Tratando de ayudar a ambos Biel, pareja homosexual del joven, lucha por desenterrar la antigua personalidad de su novio, que el duelo ha herido puede que de muerte. Creo que representa un poco la generosidad, la paciencia, la escucha. Habla mucho del amor, de las distintas maneras de amar, de cuidar al otro y hasta aquel límite, estamos dispuestos a sacrificar lo nuestro o nuestra moral. Estamos hablando de la herencia familiar, de aquello que te forma y que te marca cuando eres pequeño, más allá de la educación, no ya tanto la educación que te dan, sino las vivencias que pasas en la infancia y que tienen mucho que ver con tus padres. Te echaba de menos, tenía ganas de verte. Sí, precisamente, como no quiero verte, te presentas aquí, muy normal todo. Conforme avanzan los minutos, descubrimos otras cicatrices en el pasado de estos hermanos, que se harán más evidentes con la llegada de Miquel, novio fijo discontinuo de Mía, adicto a la discordia y al conflicto. Yo creo que esta cosa que tiene Miquel de seducir a todo el mundo de alguna forma y la relación que tiene con Biel es justo algo que pusimos hincapié en eso, para que no sea como un malo de un cómic. Algo que hable con Borja es que claramente la herencia familiar de Miquel también está muy presente. Las circunstancias que creamos que hay en el mundo, a veces, cómo pueden seguir perpetuando un ciclo de violencia. Deberías tratar mejor a Muel. Que le trate mejor. Trátale mejor tú. De la Vega sabe crear un drama que espesa poco a poco, en el que la sombra de los malos tratos y la querencia, a repetir los errores similares a los de la generación anterior, se perfilan con trazos muy sutiles. Hemos intentado en la película contar cuanto menos posible las circunstancias, el pasado y tal, y que un poco dejar a la imaginación del público el ir haciéndote a la idea de las relaciones, de qué pasó con los padres y tal. ¿Moi sabe esto? No, no, y sabe algunas cosas y otras supongo que las intuye. Pese a lo pequeña que resulta esta propuesta sorprende la contención y el buen partido que sabe sacar a todas sus bazas. Algo que nos anima a estar pendientes de los próximos pasos de este realizador emergente. ¿Me cuentas un chiste? ¡Vara mío! ¡Va! ¡Cuéntame un chiste! ¡Vara!